hola amigos de la otra cara del deporte y también por supuesto un saludo muy cordial para la gente de Don Ballon USA se vienen muchísimas cosas en Don Ballon USA así que estamos muy preparados no está más Carlitos se fue el productor estamos buscando una productora porque quiero que esté una mujer apoyándome así que estamos en búsqueda de una productora Carlitos se fue no sé qué le pasa se viene a buscar River capaz que tiene miedo pero bueno vamos a ver qué sucede más adelante rápidamente me parece estúpido lo que todos los que publicaron más que nada la gente de Uruguay y la de Chile con respecto a lo de Diego Armando lo de Diego Armando Maradona pero lo de Messi en el sentido de que me parece que de ninguna manera le tendría que haber dado las fechas está la desproligidad de la FIFA que después le saca las fechas de siete nuevos si tenemos que sancionar a cada uno de los jugadores que le dice malas palabras al árbitro entonces estamos totalmente perdidos entonces ahora no me llaman por teléfono no 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 es así me parece muy mal lo de la gente de Uruguay un país donde nosotros queremos mucho y muchos jugadores técnicos y demás van y hacen vida en la Argentina me parece que están equivocados y menos lo de Chile donde el señor Sampaoli argentino también finalmente le dio un título como la gente a los chilenos nada más le quiero decir eso con respecto a Europa vieron como el Real Madrid que me parece va a salir campeón con suplentes golea pero hay un tema que me hace calentar y mucho cuando empiezan a decir no porque el Real Madrid tiene mucho porque el Barcelona tiene mucho porque el Bayern tiene mucho yo también digo el campeonato alemán es aburrido porque ganan siempre el Bayern Múnich no es culpa del Real Madrid no es culpa de Boca no es culpa de River le doy un ejemplo porque acá muchos hablan con tipo socialismo acá después de 100 años hoy hay que repartirla no señor no hay que repartir absolutamente nada le doy un ejemplo Real Madrid se fundó el 6 de marzo del 1902 al lado hay un equipo que se llama no atlético el Rayo Vallecano también es de Madrid se fundó en 1924 ¿qué hicieron la gente del Rayo Vallecano? ¿qué es lo que hizo? Real Madrid hizo las cosas bien, compró bien, vendió bien, invirtió, compró estadio y la gente, mágicamente la gente no se hizo hincha del Real Madrid se hace hincha del Real Madrid porque la gente del Real Madrid hace las cosas bien vamos a poner un ejemplo en Argentina que es peor todavía porque por ejemplo el Rayo Vallecano no sé qué juego va a ser el Rayo Vallecano el Argentino Juniors comparado con Boca, con River, con Racing o con Independiente por nombrar alguno el Argentino Juniors se fundó el 15 de agosto de 1904 River el 25 de mayo de 1901 y lo más importante que la materia prima a Argentino Juniors de sobra le voy a hacer un equipo de jugadores que salieron de Argentino Juniors Spilinga en el arco, no lo conocen mucho pero fue gran arquero me costó hacerlo porque está lleno de jugadores Defensa, Placente, Cáceres, Pekerman que ahora ya saben mucho más como tengo que como jugador y Sorín Batista, Redondo, Cambiazo y Riquelme y arriba Maradona y Borgui Borgui y Maradona me quedaron afuera Insuba, Macal y Tecania, Biglia, Colochini de nuevo, ¿qué es lo que hicieron los dirigentes de Argentino Juniors con todos esos jugadores? pues esos jugadores para cómo hables de suerte llegan, salen ¿qué hicieron con la plata de esos jugadores? pues yo no te digo que Argentino Juniors esté igual que River pero por lo menos la mitad, no están ni en la mitad si salió campeón en algunos momentos pero tienen que estar mucho mejor el estadio tiene que ser mejor que el de Manchester United muchachos claro, hicieron las cosas mal River hizo las cosas bien y ahora pretenden que después cuando hay que repartir la plata de la televisión que Argentino Juniors gane lo mismo que River o que Boca no, no hagan las cosas bien y déjense de llorar sigan participando